Estamos probando A ver, me duele, pero... Se puede aguantar No se puede aguantar, yo creo que se puede aguantar ¿Esto pasa? Pues no estirar bien antes de hacer ejercicio ¿Eh? Que luego pego una estirada de pie Y así, ¡crack! Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Voy a empezar de una manera diferente, ya que llevamos Dos, tres semanas sin subir vídeo Mucha gente estáis preguntando por los vídeos de la liga ¿Qué está pasando? ¿Qué tal? Tranquilos, no nos han expulsado de la liga, no os preocupéis Jordi le pegó a uno, pero está todo bien Bueno, estuvieron a punto de expulsarnos de la liga porque Jordi le pegó a uno No, no le pegó a nadie La primera semana que no subimos vídeo es porque Esta semana era festivo No podíamos subir vídeo porque básicamente no se jugó Así de simple Y en la semana siguiente, Jordi, esa máquina que veis ahí Iba a grabar un vídeo En el cual lo iba a subir a su canal ¿Por qué? ¿Qué pasa? Gerardo, José, Palma y yo nos íbamos a Sevilla Porque teníamos una LAN Un evento allí en Sevilla Y no íbamos a poder estar Entonces lo iba a grabar Jordi, no lo grabó Aplausos en el chat, chavales Todos aplausos, claro que sí Os anticipo el resultado Éramos menos, obviamente, de los que solemos ser Eso nos puteó bastante Íbamos ganando 1-0 todo el partido prácticamente Pero finalmente perdieron 2-1, ¿vale? Es un partido que perdimos Contra los que iban segundos Así que nada, chavales Hoy sí que jugamos Vamos a jugar ahora en... Bueno, no sé qué hora es Pero en unos 20 minutos, más o menos Y vamos a ver qué tal Aunque nos han dicho que como hoy es el día de clásico A lo mejor no aparecen Porque se ve que... Bueno, pues van de tabla para abajo Y a lo mejor no aparecen Vamos a ver qué pasa Like, suscribiros, activar la campanita Vamos a hacer una cosa Si por lo que sea Vuelve a pasar eso Que durante una o dos semanitas No tenemos vídeo ¿Por qué? Porque no hay partido Por una o por otra Si llegamos a 30 o 40 mil likes Hacemos una cosa Buscaremos aunque sea un amistoso Buscaremos aunque sea un amistoso Y jugaremos un amistoso aunque sea Para que lo veáis, ¿vale, chavales? Así que vamos allá ¿Qué equipos son? Algo de Castellón Algo de Castellón Uy, ahí me compro una bolsa entera Me mando a alguien del barquillo No, pero ponte ahí Si me voy a solo Voy a aceptar Sí, me ha dicho Me ha dicho que marcado y ha marcado Por lo menos se veía un peticio y después Tío, se ha pasado ¡Más cuatro! ¡Más cuatro! ¡Más cuatro! ¡Más cuatro! Se ha equivocado el portero ¡Más cuatro! ¡Más cuatro! ¡Más cuatro! ¡Más cuatro! ¡Más cuatro! Encima de árbitro torero ¡Más cuatro! 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 esta venido arriba es re frio ostia que llegue a Yuri, tranquilo corren los dos pensaba que se iban a los coches que se iban a los coches ostia va 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 voy con todo sigue sigue mira atrás tira 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 efe tira ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Carlos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Búsqueme! ¡Avisarme! ¡Encima! ¡Encima! ¡Gerardo! ¡No nos esperes! ¡Gerardo, Jordan! ¡Pase! ¡Ay, que salido! ¡No puedo quedar tan grande! ¡Falta! ¿Vale? ¡Salimos! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue! ¡Estamos, estamos! ¡Estoy bien! ¡Vale! ¡Bien, Gerardo! ¡Bien! ¡Me he probado! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Aquí viste! ¡Avanta! ¡Avanta! ¡Está bien! ¡Está bien, Gero! ¡Sale uno! ¡Sale uno! ¡Sale uno! ¡Sale uno! ¡Sale uno! ¡Sale uno! ¡Sale! 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 ¡Vamos! ¡Ahora estiramos! ¡Ahora estiramos! ¡Mira dónde están todos! ¡Vamos! ¡Hay que acabar la jugada! ¡No te hayas parado! ¡Buena, Osta! ¡Uuu! ¡No, pepazo, eh! ¡Sigue! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Bien!